¿Qué fue la hemodiálisis? Yo creo que no estaría aquí narrando mi historia. Te descompensa muchísimo el hemodiálisis. Realmente llevas dos, tres días generando azuados y estando contaminado el cuerpo. Y te conectan a una máquina para limpiar la sangre durante cuatro horas. Este proceso de limpiar la sangre no es tan selectivo. Entonces te lleva azuados, pero también te lleva proteínas, calcio, putasio que requiere el cuerpo. O que a lo mejor esos no estaban de más. Y te descompensa. Sales muy, muy agotado. Sin embargo, al día siguiente te sientes mejor. Y así sucesivamente. Y es todo un proceso de altibajos. altibajos porque cuando está limpio tu cuerpo te sientes bien. Después se va contaminando, viene la diálisis y otra vez te sientes bien. Y la cuestión de la diálisis peritoneal es... Cuando utilizas bolsa gemela es muy complicado porque cuatro o cinco veces al día tienes que introducir un líquido al peritoneo. A efecto de que sale estas sustancias que están contaminando el cuerpo. Posteriormente lo sacas ya con estos azuados y vuelves a ingresar líquido limpio, digámoslo así. Y así sucesivamente durante cinco veces al día. Y es complicado porque la calidad de vida no es a la mejor tan buena. O no puedes hacer tantas actividades, ¿no? Que necesita un espacio específico para realizarlo con muchísima sepsia. Y la home choice es muy muy buena. Es la diálisis sistematizada. Y en esa únicamente llegaba en la noche, me conectaba al catéter que te colocan en peritoneo. Y la máquina solita me hacía los cambios de líquido durante nueve horas en la noche. Entonces yo me despertaba, permanecía digamos dos horas más conectada. A lo mejor ya hasta desayunaba en cama dializándome. Y todo el día lo tenía para mis actividades. Entonces la escuela la podía realizar perfectamente.